¡Hola amores Raideners! Bienvenidos a un nuevo video, como siempre deseando que se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo un nuevo comprobante de pago, el cual yo no me esperaba porque pensé que esta aplicación de la que he mandado a retirar no me iba a pagar. Incluso hace dos días en el viernes de noticias les comenté que había retirado de esta aplicación pero que no estaba muy esperanzado a que me llegara el pago. Pues bueno, la aplicación me ha cerrado la boca, los desarrolladores me han cerrado la boca porque el día de ayer sábado me han mandado el pago. Y estoy hablando de la aplicación llamada Task Today, esta aplicación que tenemos aquí. Vamos a entrar a la aplicación y antes de mostrarles el comprobante de pago, quiero comentarles unas cosas con respecto a estos desarrolladores bastante rápido. Y es que, pues bueno, he de comentar que vi que estos desarrolladores tienen unas cuantas aplicaciones para ganar dinero. Yo descargué unas cuantas, no todas las que nos ofrecen en la Play Store, pero bueno, ¿qué ocurre? Con esa aplicación no he tenido ningún problema, la he estado utilizando, tiene uno que otro bug, pero pues todo dentro de lo normal. Y ocurre que con una aplicación de ellos me apareció la notificación aquí en mi celular, en mi dispositivo, de que esta aplicación debía de ser eliminada porque era riesgosa tenerla en el dispositivo. Así que bueno, aquella aplicación la borré, pero con esta aplicación todo bien. Por lo cual no voy a traer más aplicaciones de estos desarrolladores. Yo creo que esta será la primera y última por cualquier cosa, porque no me gustaría que se dañara algún dispositivo por culpa de alguna de estas aplicaciones, ¿vale? Entonces mi experiencia con esta aplicación es buena, he de comentar que pues en esta aplicación no vamos a ganar ni fácil ni en rápido como en ninguna otra, pero ciertamente en esta puede ser un poco más demorada dependiendo de qué tanto se vaya actualizando la aplicación, ya que bueno, como les he comentado, tiene uno que otro bug que hace que a veces no podamos ganar bien. Y al menos en la sección de quiz, si no van actualizando los quiz, pues no podemos ganar constantemente. Yo les estaré dejando el video explicativo sobre esta aplicación aquí arriba en una tarjetita, para quien no sepa de qué trata esta aplicación. Así que bueno, ya habiéndoles dicho esto, me voy a ir aquí en las moneditas, en nuestro balance, en esta parte. Le vamos a presionar para irnos al retiro, únicamente para mostrarles cómo se retira. Aquí tenemos lo que son las opciones de PayPal, Paytm y Clip Claps App. La verdad, desconozco sobre esta recompensa y no sé si de alguna forma esta aplicación está ligada con Clip Claps. Yo, como ya muchas veces he comentado, Clip Claps ya desde hace mucho tiempo la dejé de recomendar, porque solamente la estaba pagando a unas cuantas personas. Entonces, pues si en dado caso pudiéramos retirar nuestro dinero a Clip Claps, que no estoy seguro, pues bueno, yo no recomendaría esta opción, porque como ya comenté, Clip Claps a algunos despagaba y a otros no. Así que bueno, yo mandé a retirar a PayPal, aquí a esta sección le presionamos y tenemos que seleccionar la cantidad que queremos retirar. Una vez que hemos alcanzado la cantidad de monedas para retirar la cantidad que queremos, vamos a presionar la opción y vamos a ingresar nuestro correo electrónico aquí. Le vamos a presionar Redeem y nos va a aparecer que debemos esperar unos cuantos días para que nos manden el pago. Pues bueno, resulta que me han mandado el pago en aproximadamente dos días, lo cual ha sido muy rápido y ya les muestro el comprobante. Y bien, ya me encuentro en mi cuenta de PayPal, que como podrán ver, aquí menciona que Quick Media nos ha mandado 13.68 pesos mexicanos. Estos son pesos, no son dólares, ¿vale? He mandado a retirar un dólar, vamos a bajar aquí un poco. Un dólar aquí en México equivale aproximadamente a unos 20, 19, 21 pesos aproximadamente en este momento. Aquí nos está diciendo en la nota, congratulations, felicidades, tú has recibido tu pago de Task Today. Me ha mandado 19.32 pesos, me han descontado 5.64 pesos de comisión, que como recordemos es la comisión que cobra PayPal y no los desarrolladores, no las aplicaciones. Y en total me ha llegado 13.68. La verdad es que he demorado bastante entregar este comprobante de pago porque no le puse mucha atención a esta aplicación y no estoy seguro de que también me estuvo sumando lo de los referidos, ya que llegué al mínimo de retiro tanto con ayuda de los referidos como al estarla utilizando de vez en cuando. Como les digo, no la utilicé muy seguido, pero bueno, tardé un poco en tener este comprobante de pago, pero aquí lo tenemos. Es una aplicación que actualmente está pagando, así que para aquellas personas que están utilizando la aplicación en este momento, pues bueno, en este momento podemos tener la certeza de que está pagando. Pues amigos, espero que les haya agradado el video, que les haya sido de mucha utilidad. Yo no tengo más que decirles, más que espero que estén pasando un excelente domingo o el día en el que estén viendo este video. Yo les estoy mandando un fuertísimo abrazo, deseándoles muchísimo éxito y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta la próxima!